¡Suscríbete al canal! 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 puedes ver un ejemplo en tu pantalla, te da la opción de agregar hasta 4 emotes más, increíble, quiere decir que vas a tener hasta 2 emotes en general, no es algo que Garena pues agregue de forma normal, como ya conocemos los emotes, pues no se sabe eso, solamente me acaban de comunicar que sí, efectivamente, si compras el pase de febrero, es la opción de estar extendiendo 4 emotes más, cualquier cambio o detalle, te voy a estar comunicando, porque obviamente queda la duda, si no compro el pase de febrero, que va a pasar con esos 4 emotes más, pero mi hermano vamos a ver qué pasa, si eso de repente cambia en el transcurso de las horas o días, voy a estar averiguando ese gran detalle, tranquilo, pero dato curioso, y tiene razón pues en parte de la información, porque en las esquinas notamos que tiene el icono del pase bulla, y pues es algo que coordina con la información, ustedes qué piensan respecto a eso, crees que son espacios pay to win, o simplemente pues bro, está bien para ti, me gustaría saber en la caja de comentarios algo muy importante respecto a este pase de febrero, y entonces déjame saber en la caja de comentarios qué piensas respecto a la información, recuerda, deja tu like, comparte, muy importante, y activa esa notificación, esa campanita bro, reactívala si en caso ya la tienes, gracias por el apoyo, y déjame saber tu opinión en los comentarios, cuídate mucho, y nos vemos en el siguiente video, chao, chao.